La pesca de calamares, un recurso hidrobiológico valioso, está siendo intensamente explotada por barcos industriales, lo que deja a los pescadores peruanos sin su principal fuente de ingresos. Las imágenes evidencian cómo estos barcos cargan enormes cantidades de calamar. Además, los barcos chinos operan a sólo 72 millas de la costa peruana, lo que infringe las leyes pesqueras locales. Esta violación ha sido documentada por pescadores peruanos que observan impotentes la situación. Los pescadores artesanales de Piura han denunciado esta problemática durante meses, utilizando sus teléfonos celulares para registrar la invasión de las embarcaciones chinas. Tienen pruebas visuales que respaldan sus reclamos, lo que refuerza su lucha. En este contexto, los pescadores del norte de Perú expresan su preocupación por la competencia desleal que representan los barcos de bandera china en la captura de calamares. La situación es alarmante, ya que el 70% de la pesca de calamares proviene de Piura. En el primer semestre de este año, las exportaciones de calamares han caído un 58% en comparación con el año anterior. Este descenso no es casual y está estrechamente relacionado con la actividad de los barcos extranjeros en la región. Por otro lado, la Marina peruana afirma que monitorea el movimiento de los barcos chinos, argumentando que sólo ingresan por emergencias. Sin embargo, los pescadores perciben que la situación es insostenible y afecta su actividad. Asimismo, el aumento de barcos pesqueros chinos en la costa peruana ha impactado la disponibilidad de calamares. Esto se debe a la creciente competencia y la sobrepesca en esta vital región. Adicionalmente, el gobierno peruano ha recibido informes contradictorios sobre la disponibilidad de calamares en el mar. Es fundamental aclarar la situación actual para poder tomar decisiones informadas y efectivas. En comparación con otros países de la región, Perú carece de barcos de patrullaje oceánico para combatir la pesca ilegal. Argentina y Chile implementan medidas más estrictas para proteger sus recursos pesqueros. Los pescadores protestan por la falta de apoyo y visibilidad por parte de la Guardia Costera peruana, lo que intensifica su sensación de abandono. Muchos de ellos sienten que no se les escucha ni se les toma en cuenta. Finalmente, la informalidad de la pesca se manifiesta en la construcción ilegal de embarcaciones, a pesar de la prohibición vigente. Esto permite que la pesca sea incontrolada en ciertas áreas, generando mayores desafíos para la sostenibilidad. Además, los barcos chinos poseen una capacidad de almacenamiento muy superior a la de los barcos artesanales peruanos, creando así una desventaja significativa para los pescadores locales. Esta situación suscita preocupaciones sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros.